Una misma figura puede repetirse, ensancharse o una misma textura se puede ir duplicando o aplicando en otros materiales. Entonces puede ser que un elemento o tamaño o forma yo la pueda ir combinando, mis elementos decorativos o puede ser que mis colores o similitudes en cuanto a aplicación de esas formas, claridad y oscuridad permitan generar una unidad en el interior. Es importante, formas comunes, puede ser lo que me lleve a una identidad en complementos decorativos o puede ser que formas lineales, alargadas, cuadradas, sean lo que dé énfasis o unidad a mi interior. De igual manera los materiales puede ser la madera presente en la mesa, la madera presente en la repisa, la madera presente de pronto en una textura de pared, de manera sutil, atractiva. Puede ser también que parezca que las formas están siendo sustraídas y unidas pero al mismo tiempo separadas o de forma radial, lo que va a permitir que se orienten entre sí. Los detalles del estilo, ¿verdad? En elementos decorativos permite también poder mantener un juego visual en altura y en todo lo que se esté realizando, en cuanto sea para el aporte estético. Nos vamos a ir a la página 142. En la página 142 tenemos acá lo que es la aplicación del ritmo. Ritmo en elementos verticales posicionados sobre el cielo falso, ritmo en el fondo de los ventanales, ritmo en líneas texturizadas, ritmo en lo que son los tramos o los marcos de ventanas o tabiques de pasillos, ritmo en lo que es también las separaciones de los marcos de ventanas. Entonces estamos aplicando, esa es la idea, que ustedes puedan ir aplicando y que se entienda y se pueda visualizar atractivo. Aquí podemos ver ritmo en lo que es la conformación de los mobiliarios o ritmo estructural en lo que son las columnas, ya sean falsas o ya sean, ¿verdad?, de soporte. Ritmo en lo que es la conformación de textura y forma. Ritmo en la ventana. Ritmo consecuente, de pronto un ritmo que se rompe a nivel interior, pero sigue manteniendo. Ritmo inmoviliario, ritmo acá en el entramado del fondo, ritmo en los barandales lineales, ritmo en escalera. Entonces todo eso permite que el diseño se vaya viendo interesante. Vamos a bajar a la página 146. Y como estábamos viendo en planta, el énfasis o la armonía, la unidad entre las formas. Aquí hay unidades o formas rectangulares que están orientadas en la misma orientación de tal manera que parezca que le cortaron un tuco, le quitaron un tuco al sofá y se lo pusieron al escritorio. Entonces esa identidad, o puede ser simplemente en forma decorativa, consecuente, colocada de forma sutil, que den un dominio o una unidad en su forma. Aquí podemos ver identidad de simetría, punto focal, forma rectilínea. Aquí podemos ver formas inclinadas que permiten poder visualizar y ser atractivo el diseño.